Victoria Quinde, su guitarra y su emoción, en Mañanitas Guayaquileñas, el aplauso para ella va. ¿Qué triste será mi vida sin ti? Eres mi dulce ilusión. Dime si te alejas de mí, al alejar mi pasión, se va, se va, se va mi amor, dejándome la alberina, cargó el corazón. Se va, se va, se le va mi amor. Música 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 Se va, se va, te fuiste, madre mía. Música 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 Música